¿Qué tal gente? Aquí estamos de regreso con otro vídeo de prueba de rendimiento al celular Redmi 9A Es la versión de 4 GB de RAM y 64 de memoria interna El gameplay se grabó a la máxima calidad de 1080 con los gráficos en alta Antes de empezar déjame tu hermosísimo like y sin nada más que agregar, comencemos El celular Redmi 9A cuenta con un procesador Helio G25 de MediaTek Combinados con más 4 GB de memoria RAM disfrutarás de este juego a la máxima calidad posible La pantalla tiene una resolución de 720 x 1600 La tecnología de la pantalla es IPS con HD Plus La duración de la batería rinde aproximadamente 38 horas Ya que cuenta con una batería de 5000 mAh Aunque aquí puede variar según el uso que le des Estas son las características que tomar en cuenta Ya que lo que nos importa es el gameplay Que no se trabe, no haya bajones y todo eso Pero déjame decirte que jugué y grabé sin problemas con la aplicación X Recorder Hay que recordar que al momento de grabar puede que haya pérdida ya que le restas Potencia al procesador y memoria RAM para grabar la pantalla La verdad es una chulada de celular y el juego Call of Duty Mobile lo jugué sin problemas Los dejaré con lo que resta del gameplay Recuerda que si tienes dudas házmela saber en la caja de comentarios Y déjame tu hermosísimo like para seguir subiendo este tipo de videos Suscríbete si te gustan las campañas, unboxing y demás videos que hay en el canal De mi parte es todo, me despido y nos vemos en el próximo video Mi ademas de colaboración Sucre un gran hit Un gran hit Amignościo Bajudo O Y Mi parte Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!